Un milenial anónimo detuvo el ciberataque mundial que se registró en las últimas horas debido al software malicioso WANACRIPOR 2.0 en un centenar de países. Junto a la firma, ProfPoint identificaron un dominio con el que el virus trataba de contactar, así que lo compraron por 10 euros y lo registraron para poder enviar una señal para desactivarlo, lo que permitió frenar el avance del malware. El software malicioso que secuestraba datos encriptándolos y pedía una recompensa para liberarlos afectó el pasado viernes a numerosas empresas internacionales y al sistema de atención sanitaria británico, causando enorme caos y provocando la cancelación de las operaciones no urgentes. El WANACRIPOR 2.0 se propagó a través de conreo electrónico y pudo ser frenado. Sin embargo, las computadoras que habían sido infectadas no pudieron ser rescatadas. Bueno, pues una buena noticia para quienes sí pudieron rescatar su información. Les agradezco su atención y los invito a que se suscriban a mi canal.